¡Hola palabreros! ¡Qué gusto verlos de nuevo! En esta ocasión vamos a escuchar la historia de un lobo y al final veremos si puede calmar su antojo. ¡Acompáñanos! El estofado del lobo Érase una vez un lobo al que le gustaba comer más que cualquier otra cosa en el mundo. Apenas terminaba una comida, empezaba a pensar en la próxima. Un día el lobo le dio antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso y finalmente vio a una gallina. ¡Ajá! ¡Es justo lo que necesito! El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca. Pero cuando la iba a agarrar, se le ocurrió otra idea. Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para comer, se dijo el lobo. El lobo corrió a casa y se puso a cocinar. Primero hizo 100 deliciosos panqueques y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. Come bien gallinita querida, ponte gorda y sabrosa para mi estofado. La noche siguiente le llevó a la gallina 100 apetitosas rosquillas. Come bien gallinita mía, ponte gorda y sabrosa para mi estofado, le dijo el lobo. Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de 100 kilos y relamiéndose le dijo, Come bien gallinita linda, ponte gorda y sabrosa para mi estofado. Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Bueno, puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. Esa gallinita debe estar tan gorda como un balón. Voy a verla, pensó el lobo. Pero apenas se asomó a espiar por el ojo de la cerradura, la puerta se abrió y la gallina acacareó. ¡Oh, así que era usted, señor lobo! ¡Niños, niños! Los panqueques, las rosquillas y este exquisito pastel no eran un regalo del niño dios. ¡Los trajo el tío lobo! Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron 100 besitos. ¡Gracias, tío lobo! ¡Gracias! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! El tío lobo no comió estofado esa noche. Pero mamá gallina le preparó una cena deliciosa. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a los pequeñuelos. Tal vez mañana les prepare 100 apetitosas galletitas. Pensó el lobo mientras volvía a su casa. Si este cuento te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos. Dale me gusta y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas nuestras historias. Hasta la próxima, palabreros.